Al menos ocho colonias de Guadalajara quedarán sin servicio de agua potable por actos vandálicos realizados en la galería ubicada en la avenida Montevideo, la cual conecta el bombeo Colomos en el tanque Diana. El CIAPA ha informado que ya se realizan los trabajos de reparación, pero que será hasta que se cuente con el dictamen o cuando se anuncie el tiempo que los vecinos se quedarán sin el servicio de agua. Las colonias que se quedarán sin el servicio son Country Club, Jardines del Country, Lomas del Country, Mezquitán, Mezquitán Country, San Bernardo, San Miguel de Mezquitán y la colonia Villaseñor. El día de ayer, diversos videos en redes sociales evidenciaron la fuga de agua que mulaba a una cascada que corría por la calle Pablo Casals en su cruce con Mesina de la colonia Prados Providencia de Guadalajara. Personal del CIAPA ya se encuentra en la zona realizando las reparaciones del ducto, aunque hasta el momento no se ha informado cuánto pueden tardar en restablecer el servicio para las colonias afectadas, por lo que exhortan a la población a mantenerse informados en el CIAPATEL al 33 36 68 24 82 con 20 líneas abiertas para solicitar pipas de aguas gratuitas en caso de que residan en la zona antes mencionada y lo requieran. Con las imágenes de Miguel González para UDGTV y Canal 44, Pablo Toledo López.